Cuando quiera maestro. Baila, 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 baila en las pares, el reggae music está sonando en las calles, el reggae music está sonando en las paredes, abre tus ojos pa' que vean lo que sucede, suena el reggae music y aquí todos se mueven, tu conciencia y tu cuerpo con el high grade se mantienen, abre tu mente, se inteligente, el poco está en tu alma y en tu corazón late, no dejes que Babilonia se apodere de tu, que suena el reggae music y lo hace diferente. Baila, 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 baila en los pares, el reggae music está sonando en las calles, el reggae music está sonando en las calles, el reggae music está sonando en las paredes, abre si cual. Si noeste gusa y no guana, si no tiene una fiesta guana. Si noeste gasia, ¿no? Baila, 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 baila. Pale no pares, el reggae musicá sonando en la calle, el reggae musicá sonando en la bar Carlis, nada Bersi Ca. Baila, 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 participá los pares, el reggae musicá sonando en la calle, el reggae musicá sonando el symphony calm, da mer C. Estalla, con un lanzado que te pega en la guaya Marcamos diferencias, el malo va a la malla Luz en la calle, upside, burning, falla Y ritmo directo, mensaje concreto Luz con colcha pesado y completo En nuestra casa, de nuestro barrio Te mando felicidad para sacarte del hueco Nuestro sonido hace mucho eco Y las muñecas bailan con su muñeco Reggae music returbando las paredes Arriba un toco pa' que vea lo que sucede Con la reggae music aquí todo se mueve Y coincisa tu cuerpo con el caire y se mantiene Baila, 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 baila para y no pares El reggae music está sonando en la calle El reggae music está sonando en la party Lara Burק, stir, lightning, falla Baila, 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 baila para y no pares El reggae music está sonando en la calle El reggae music está sonando en sinfónico Eso, caraca Súper brutal Sin nombre Vamos a tomar un traguito con agua La sinfónica se va un momento de descanso No se van de descanso Seguimos Dios mío Nos vamos nosotros